Hola a todos, aquí Fenis32. Especí con un nuevo vídeo y en esta ocasión, un nuevo capítulo de Noble Works. Bien, continuemos. No, haré mi mejor esfuerzo. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo evitarlo, ¿de acuerdo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vuelvas a acercarte a mi hija. No gracias. Parece que... De mi otro yo. En otras palabras, ya veo... ¿Sabes algo sobre eso? Sí. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No tienen... nada curioso... No lo has considerado... Ah, bueno... ¿De qué? ¿De qué? ¿Estamos capaces de negarlo? Ya pasó la operación... Ya pasó la operación... Ya pasó la operación... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y le cuentas la situación... ¿Y le cuentas la situación... ¿Puedes contactarte con Nakami Susan? Eso ocurrió antes... Lo intentaré ahora... El número que solicitado está actualmente... Una foto automatizada responde. No funcionó. ¿De qué? ¿De qué? ¿En cualquier caso parece que mañana hablarás... ¿En cualquier caso? Sí. Supongo que no hay nada que pueda hacer en este momento... Ahora, asumiendo a que la conversación terminó... ¿Te gustaría proceder con el entrenamiento de hoy? Una pregunta, la tomaré por favor... Vaciar mi cabeza por ahora... Sentándome aquí y reflexionando sobre ello... Solo me da... Pensamientos pesimistas... Así que lo mejor será proceder... Con el entrenamiento... ¿Qué? 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 Mi cuerpo se siente pesado... Pero es una situación agradable... Normalmente... Espera... Esperaría emocionado la llamada al Maya... La hora de terminar el día, pero... Todo lo que puedo pensar es... En que el teléfono de Maya... Regresa a ella... ¿Qué tal si el padre Maya aún... Lo tiene en su posesión en lugar de ella? En ese caso tendría que explicar el malentendido... Es inútil, ¿eh? No es extraño que haya estado apagado hasta ahora... El padre Maya no podría estar haciendo... Algo, ¿no es así? No puede evitarse ahora de dormir... Todo lo que puedo hacer es... Pensar inútilmente en ello... Tal vez no haya... Simplemente está durmiendo... Debe estar perdiendo la cabeza ahora... A pesar de que... Indico... Indico a mí mismo que... Tengo que pensar de otra forma... De alguna manera no puedo calmarme... Y poco a poco me quedo dormido... Mientras tengo esa mentalidad aprehensiva... Llego al salón de clase un poco más temprano de lo usual... Para esperar a Maya... Sin embargo no la veo... Incluso cuando la clase está por comenzar... Maya-chan, no viene... ¿Es una enfermedad? ¿Kanemoto-kun, ¿sabes? Maya-chan no va a venir, ¿eh? Me pregunto si está enferma... ¿Kanemoto-kun, sabes algo? No, no ha contestado al teléfono... No desde ayer... ¡Ah, cielo! ¿Tuvieron una pelea? No... ¿Entonces ya no están enamorados o algo por el estilo? No, creo que tan... Pocos a eso... ¡Guau! Estás muy confiado... Pero, pero... Quizás... ¿Qué tal si ocurrió algo que Kanemoto-kun no notó? Si hubiera sido eso Nagami-susa me lo diría... Si Maya debería decirme todo en este caso... Es por eso que estoy preocupado, quizás... Al menos no está enferma... Nagasone-kun... Nagami-susa no está contigo, ¿eh? Kanemoto... Ojo no va a venir hoy... ¿Por qué? Kanemoto... Ojo no va a venir hoy... ¿Tienes alguna idea de por qué? No, no la tengo, pero... Ya veo... Así es... ¿Qué es eso? Ojo simplemente no siente ganas de venir... Espera un segundo... ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Qué? ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Quién sabe? Escucha tu propio corazón... Hablando de forma deliberadamente fría Nagasone-kun se marcha... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eso me pregunto yo? ¿A qué vino su actitud? ¿Le hice algo Maya? Sinceramente no puedo pensar en nada... Senpai... ¿Verdad no le hiciste nada a Maya-chan? Senpai, ¿en verdad no le hiciste nada a Maya-chan? Unigiro acerca su cara... Para que solo nosotros podamos escuchar lo que hablamos... No, no lo creo... Entonces, ¿por qué Nagasone-kun está tan molesto? Yo también quiero saberlo... Pero... Es algo extraño, ¿eh? Bastante extraño, ¿eh? ¿Eso es Nagasone-kun? ¿Te refieres en Nagasone-kun? En verdad que lo es... No tengo un buen sentimiento sobre esto... Al final nunca vino... Es la hora del almuerzo... Sin embargo, Maya no ha venido a la academia... Miró mi teléfono y... No veo mensajes de ella... Ah... Te ves abatido, ¿eh? Ah... Te ves abatido, ¿eh? Sí... ¿Por qué Maya-chan no ha venido? ¿Por qué Maya-chan no ha venido? Sí... Intenta decir, Hinata... Te amo más que nadie... No... Oye... Ua-no-sora-to-omotara... Chanto-hanase-wa-quí-te-tanda... Ah... Pensé que no estabas prestando atención... Pero... Sí que lo estabas... ¡Makoto-chan! ¡Hidoi! ¡Hidoi deshio! ¡Boku-no-koto-o-neta-ni-suru-nante! Makoto-chan, eso es terrible... Terrible... ¿Cómo te atreves a... Utilizarme como material por una broma? ¡Kanemoto-kun! ¡Kanemoto-kun-da-yo! ¡No me rechaces tan profundamente! ¡No me rechaces tan profundamente! ¡No me rechaces tan profundamente! ¡Kanemoto-kun-da-yo! ¡No me rechaces tan profundamente! ¡Tienes que actuar como si hubiera algo más! ¡Kanemoto-san! ¿No podrías... Quiero que dijera algo como eso, o sea, sí? No... 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 No estaría feliz incluso si... Si decías que sentías algo por mí... Es verdad... ¡Niaha! No... ¿Dónde está? ¿Y qué sucede? Creo que Nargasone-kun miró hacia aquí hace un momento... ¿Y qué sucede? Sí... Entonces... Se detuvo un poco más adelante... Así que... Sí tiene algo que hablar conmigo... Nargasone-kun... Me acerco... ¿Qué? Se ve bastante enfadado... Se ve bastante enfadado... Sin embargo, no puedo retroceder aquí... ¿Sabes algo sobre Nagamisu-san, no es así? ¿Podrías... Decirme... Por qué no vino? De acuerdo... De acuerdo... También hay algo que quiero decirte... Sígueme... Me trajiste aquí porque te preocupa que otras personas nos escuchen... En un lugar con una vista tan despejada como este... Deberíamos ser capaces de percatarnos si alguien se acerca... O si os... Vayamos al rato... ¿Qué sucedió con Nagamisu-san y por qué no... No... No está hoy aquí? ¿En verdad no sabes nada? Habla ayer con su padre... ¿Es por eso? ¿Nada? ¿Entonces lo entiendes? Oh... Entonces lo entiendes... El pregumento, por favor... Fue la primera vez que escuché... Lo que me dijo por teléfono... ¿Hazmimi? Es lo mismo... No sé nada... No sé nada... ¿Quieres decir que no sabes nada sobre ti mismo? ¿Eh? Bueno... No sé... No sé nada... El resultado es el mismo... El resultado... El resultado... Tú dijiste que no harías nada que entristeciera a Uyo, ¿verdad? Correcto... Y no lo he hecho... Quiero decir... Aún pretendo no hacerlo... Entonces entonces... ¿Por qué? Pensé que... Debería creer en ti, ¿sabes? Quizás te lo impuse... Pero verás... Oye, yo... Eso fue lo que pensaba... Y aún así... Espera un minuto... 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 ¿A que te explicas? Cuando estaba hablando con el padre... Tengo a mi Sussan por teléfono... Dijo que se enfadaría si... Le hacía algo malo a su preciada hija... Sí, exactamente... También me puse en contacto con él ayer... Y dijo... Ese chico se está acercando a Amaya, ¿eh? Ya veo... Así que... Esa fue la causa... ¡Ey! ¿Qué ocurre contigo? O sea... Me cerro con fuerza el cuello de la camisa... Puedo sentir la seriedad de Nagasune Kunatra... En vez de su fuerza... ¿Te estás burlando de nosotros? Ese no es el caso... ¿Crees que tengo una prueba metida o algo por el estilo? ¿Por qué estaríamos hablando de... En este momento si no fuera así? Porque no puedes creer que... Lo que digo... Porque el padre de hoyo lo investigó... Parece que Kotetsu tiene plena confianza en ello... ¿Qué hago? En el estado en el que se encuentra no servirá... Incluso si le explicara que se equivoca... Creí que no mentías en aquella ocasión... Así que dejé que hoyo... Entonces, ¿por qué? Es... No, ese no era... Me detengo a media frase... Mordíme el labio... ¿No era qué? No puedes decir nada... ¿No tienes nada que decir? Bueno... Ojo... Ojo... Va llorando... Llorando... ¿Maya estaba llorando? ¿Tienes alguna excusa? ¿Tienes alguna excusa? Kanemoto Shuri no tiene una prometida... Sea una verdad... Hay solo una forma siempre de persuadir a Nakasone-kun... Tendría que decir que no soy Kanemoto Shuri... Entonces todo estaría bien... Hasta ahora siempre he contactado con Minamanto-san por eso... No... Si hiciera... Algo como eso... Nakasone-kun definitivamente sospecharía... Que ocurre algo... Este es mi error... Pero si le digo... Sobe Shuri... Entonces, entonces... Mierda... Maya está llorando... Y aún así... Si te mantuviste callado... Ojo... ¿Qué es eso? De repente... De repente... ¿Qué sucede? ¿Por qué tu voz cambió tanto? Kanemo... Prométemelo... Interrumpan a Nakasone-kun... Haciéndolo directamente a sus ojos... ¿Eh? Lo que estoy poniendo a decirte... No se lo digas a nadie... Prométemelo... ¿Qué es lo que estás diciendo? Sé muy bien lo que... Estoy diciendo... Esto es... Por mi cuenta... Pero si... No puedes prometerlo... No sé... Seré capaz... De decir nada... ¿A qué te refieres? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Sí, pero tienes que prometerme... Que nunca se lo dirás a nadie... Si no puedes... No diré nada más... E iré hasta su casa yo mismo... Me mira de forma penetrante... Suficiente como para atravesar... Las partes más profundas de mi corazón... Lo juro por hoy... Sin embargo... Si haces algo para traicionarla... Entonces haz lo que quieras conmigo... Buena actitud... La fuerza con la que me sujeta... Para el cuello de la camisa... Disminuye un poco... Mi nombre real es... Fujishima Takumi... No soy Kanemoto Shuri... Oh... Soy el doble de Shuri... ¿Qué estás diciendo? Después de todo esto... Un doble estás intentando... ¿Por qué crees que diría... Una mierda como esa... Bajo estas circunstancias? Maya también lo sabe... Incluso conocí a Shuri... Por ocultársela a todos... No puedo hacer nada más que disculparme... No hay forma de que pudiera decírselos... Por cómo están las cosas... Por tanto incluso... Si Kanemoto Shuri tiene una prometida... No es mía... Espera un segundo... Espera un segundo... ¿A qué te refieres? Estoy diciendo que sin importarlo... Que la única quien... Estoy diciendo que sin importar que... La única quien amo... La única en el mundo... Es Nakamisu Maya... Si lo sabes... Dímelo... ¿A qué te refieres con que Maya estaba llorando? No... Antes de eso... Espera un momento... Espera un momento... Antes de eso... Espera un momento... La Xenicon aparta sus manos del cuello de mi camisa... Comprobar esto con hoyo... Obviamente no tienes ninguna caja... ¿Verdad? Eso suena perfecto... Se aparta un poco de mí... Saca su celular y habla como si... Tuviera algún asunto que tratar con alguien... Con esa imagen su... Vista... Puedo dejar escapar un suspiro... Esta vez... Podría ser mi cuello... Lo que Minamoto tuerza... No solo desvelé el secreto... Sino que... Lo hice sin permiso... Revele arbitrariamente mi verdadera naturaleza... Supongo que tendré que hacerme responsable de lo... Por lo que hice... Espera un momento... Habla con Ojo... ¿Ahora lo entiendes? Lo siento... La Xenicon repentinamente hace una reverencia con la cabeza... ¿Eh? Fue un malentendido de mi parte... En fin... En serio... Lo siento... El jefe me lo dijo... Así que... Pensé que tenía que ser verdad... Así que... Así están las cosas... Solté... La conclusión equivocada... Lo siento Kanemoto... No... No sigue eso... Eres Kanemoto... ¿De acuerdo? No escuché otro nombre que no fuera ese... ¿A qué viene eso? Incluso... Hablaste de forma coloquial... Ojo... Ojo... Me dijo que lo olvidara... Cállate... Ojo... Me dijo que lo olvidara... Además... Cambias de forma de hablar... ¿De acuerdo? A las circunstancias... Entendido... Así que no voy a decir nada... A eso me refiero... Parece que lo entiendes... Grandioso... Lo siento... Dije que te creo... Y aun si estamos metidos... En este lío... No te culpo... Si creías que yo... Era Kanemoto Shuri... Por supuesto que pensarías de esa forma... Ahora... Si no soy Kanemoto... Entonces Maya... Puede volver a la academia... No lo sé... Es la clase de sujeto... Que... No pasa por alto... No lo sé... Depende del jefe... En la... Es la clase de sujeto... Que no pasa por alto... Alguien... Coqueteando con su hija... Sin importar quien sea... Me dio esa impresión... En cualquier caso... Yo y yo intentaremos hablar con él... Así que espero... Hasta después de la... Escuela... Lo siento... Porque estoy cosechando... Lo que sembré... Además... Es por el bien de Ojo... No... ¡Kanemoto! Eh, Kanemoto... Daksana-kun... ¿Te has puesto en contacto? No... Por un momento pone una expresión perpleja... No... No tengo nada... En contra de ese tú... ¿Sabes? Gracias... Pero... Este sí yo... No... Ya veo... Qué problema... Parece que se... Ha vuelto un hábito... Si... No hay problema... Si... Cuidado... Me haré que... Si... 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 Ayudare con... Mosè... Mesa... Posible... De acuerdo... Es tranquilizador... Gracias... Dejando eso de lado, no pude encontrar su padre, lo siento, no ha sido de mucha ayuda. Además, no pude ponerme en contacto con Ojo. Su padre probablemente tenga su celular, creo. Ya veo. Es hora de esperarse. Esto significa que no tengo más opción que ir a su casa en persona después de clase. Sí, si no puedes ponerte en contacto con ella, esa es la única opción. Pareces desanimado. Bastante, es como si fueras a buscar una pelea con el jefe. Planeo discutir con él, aunque parece que ese no sea el caso. Pienso en cómo poder regresar vivo. Eso haré. Su rostro está extrañamente serio, como si fuera una broma. ¿Se reconciliaron o algo? Sí, sí. Se ven totalmente diferentes a lo que mostraban antes. En esta historia, la única de los amigos que no sabe la verdad del personaje es Sanjo Makoto. Ojalá alguien saque otra versión de este juego donde Sanjo Makoto sea conquistable. Sí, sí. Se ven totalmente diferentes a lo que estaban antes. ¿Hace cuánto tiempo que están ahí? Desde que dijo, piensa en cómo poder regresar vivo. ¿Van a la guerra? Bueno, algo así. ¿Qué mentira? ¿Estás a nosotros? Mentira, estás burlando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué? ¿Entonces de qué están hablando? Hay un lugar al que tenemos que ir después de la escuela. Solo nosotros dos. ¿Ustedes dos? Parece que van a pasar por algún lugar en el camino, ¿no es así? Sí, solo nosotros dos. Entendido. No quería interrumpir nada, así que... ¿Qué tal si ustedes dos fomentan esos lazos de amistad solos? Gracias, ahora podemos pasar nuestro tiempo siempre a ocuparnos. Antes de que me dé cuenta Kunihiro, se distancionaba bastante de nosotros. Kunihiro-san. Kunihiro-san. Si yo, si las dos están bien, ¿verdad? Kunia, creo que está bien que estén juntos. Ojalá. Yo creo que estoy maldito. Oh, estaba cometiendo esa clase de malentendido. ¿Tú? Eso parece. Quizás no lo dije bien. Oh, ¿sabes? ¿También está en su interpretación? Oh, ya veo. También está en su interpretación. Sanyo-san nos mira a mí y a Nakusone-kun. Solo para estar segundos, por favor. No vais por ahí diciendo nada cómico. Entendido. Solo iré por ahí diciendo algo divertido. Solo cambiaste lo que dije un poco. Pero ¿no es eso? No creo que sea mejor. ¿No quieres ir a Mayachi? No quiero decir nada. ¿No quieres decir algo? No lo sé. Pero no lo mejor de esa forma. Vamos a casa de Mayachi, ¿verdad? No escucharás nada de nosotros. Sin comentario. Bueno, no me gusta hacer nada. Tal vez se va a desaparecer los rumores que quieras. En cualquier caso, solo una roba que desaparecerá con el tiempo. ¿Puedes decir que el tema de la cabeza y el trasero es bastante interesante? No estás demasiado lejos. Antes de que me dé cuenta, Konihiro se separó tan sospechosamente de nosotros que no estoy seguro de que mi padre la alcance. Hina Tachi es tan infantil. Bueno, no te preocupes. No importa donde vayan, no dejaré que cambie nuestra amistad. El ambiente serio desapareció por completo. Me siento contado a pesar de que ni siquiera nos fuimos. Yo también. Sé que seguramente ya tenemos tiempo de capítulo, pero es que esto está muy interesante. Y quiero seguir viendo qué pasa. Claro, es que ya es muy tarde. A ver, supongo que si pongo a cámara muy ultra rápida la parte recolina, podríamos ir un poco más. Lo siento, se queda muy largo, pero es que está demasiado interesante. Bueno, perder algo de energía podría ser algo bueno. Incluso después de esperar a que la escuela terminara no pudimos ponernos en contacto con Maya. A este paso parece que tendré que ir. Dax se le contó antes de ser el padre de Maya. Lo siento, tampoco sé eso. En ese caso supongo que tendré que ir directamente a su casa. Eso no sería una locura. Es mejor que no hacer nada. Estaba pensando en eso. Entendido, iré contigo. ¿Ah? No te lo dije. Estoy aconsejando lo que sembré. Además, las cosas podrían ir un poco mejor con un amigo allí. No, nunca quise molestarte. Es lo que quiero hacer. Déjame hacerlo. Además, es para compensarte por mentirte. ¿Mentirme? Lo doy yo llorando. Verás, quería ver cómo reaccionarías. Ah. Mi padre necesita un poco de tiempo para calmarse. Es lo que Oyo me dijo. Y entonces se tomó el día libre. En otras palabras, si voy a su casa, emperaré las cosas. ¿Quién sabe? Aunque este paso yo podría cambiar de escuela. ¿Surgió una discusión como esa? El jefe no estaba muy entusiasmado con que entrara en Roku Roku, en primer lugar. En verdad necesito hablar con él, ¿eh? Voy a la casa de Maya. No, no. Ve por ella. Para un auto, por favor. Tengo que contactar con alguien por un segundo. ¡Claro! Mientras veo a Nagasunekun yéndose de corriente, saco mi celular. ¿Ha ocurrió algo? ¿No podría ser que unas inevitables circunstancias te obligaran a revelar tu identidad y por ende dar origen a otro problema para el cual tienes que consultarme? ¿No es así? Inamotosa, ¿en verdad no estás en la academia? Simplemente estaba asumiendo una razonable posibilidad, pero... Esta persona es mucho más peligrosa que el padre de Maya, ¿eh? Esta es prácticamente lo correcto. La verdad es que resumo la situación. En otras palabras, vas a robar a tu novia. No me escuchaste en absoluto. No te lo dije. Voy a persuadir a Nagamisu-san para que continúe asistiendo a la academia. Me disculpa, parece que lo interpreto un poco diferente. Eso no fue de ninguna manera un poco. Para reiterar, tu Fujisima-san vas al triunfar sobre el cuerpo de Nagamisu. ¿De dónde sacaste eso? Voy a marchar a la casa de un hombre que no conozco por su preciada hija. Lo que es más, ¿estás diciendo que quieres que apruebe esta relación? ¿Tienes algún otro problema aparte de eso para el futuro cercano? No. ¿Y hay alguna posibilidad de que te cases? Ya veo. No, ahora mi novia, el significado de eso se está volviendo menos incorrecto. Estás bien. No creo que esta persona pretenda mandarte a casa en perfectas condiciones. Estoy segura de que está esperando despedazarte miembro por miembro con sus propias manos. Aún así voy a ir, tengo que ir. En serio, pensé que dirías eso, no tienes remedio. Lo siento. No entiendo. Ahora escuchamos este realista plan que tienes para tratar con el tema. ¿No? Fujisima-san, por favor, explícame qué planeas hacer. Me reprende como si no tuviera ningún plan. Bueno, no hay duda de que estoy siendo imprudente. Me reuniré directamente con él sin importar que... Hablaré con él de forma comprensiva. Luego haré que permita que Maya regrese a la academia. Y la lista. ¿Algo más? De alguna forma haré salir astutamente a Maya para persuadir a su padre a través de ella. Algo así. Un plan alternativo. ¿Ya veo algún otro? De momento no se me ocurre nada más. Ya veo. Si lo pones en acción, tu segundo plan es más realista. Ay, lo siento. Aunque probablemente no acceda. Teniendo en cuenta la disposición de este individuo, me imagino que no. ¿Por qué no utilizas el poder de las familias de tus amigos? El grupo Motoshige y la familia Sanju-sama tienen su poder. No planeo involucrar en esto a Kanemoto Shuri. Y mucho menos a los demás. ¿Entonces planeas atravesar la puerta delantera y hablar con él directamente? Sí. En ese caso no estoy hablando hiperbólicamente, probablemente. Tendrás que arriesgar tu vida. Sí, como pensaba. Me dijiste todo ese entrenamiento así que... Pensé que de alguna forma podría arreglármelas. ¿Eso funcionaría? Por favor, entiende que era lo que te enseñes para lograr un medio de escape cuando la situación lo requiere. Apenas has comenzado tu entrenamiento. A menos que absolutamente tengas que pelear, dale prioridad a huir, por favor. Solo tras diez, veinte años de entrenamiento, las artes marcelos son eficaces. Prepararse de forma precipitada y tal no significa nada. Una así no puedo darme por vencido. En ese caso solo hay una acción. Tienes que ganar con un solo golpe, por favor. Acierta con tu primer golpe. Y si fallo. Acierta, por favor. En otras palabras. De otra forma tengo prácticamente cero por ciento de chances de ganar. Para que no haya ningún malentendido, acertar con tu primer golpe no significa necesariamente que ganarás. Eso no suena muy esperanzador. Si pudiera o no decirte la verdad, lo haría. Aunque está hablando de forma tranquila, puedo ver que está preocupada por mí. Muy bien, haré todo lo que pueda. No te enseñé eso para que pudiera ser imprudente, pero... Lo siento. Parro tu espíritu y esparciré debidamente tus restos en el océano por ti. ¡Ey! Este es el sufrimiento que perderé. Si eso decís que usted no pierdas, por favor. Muy bien. Este sería que simplemente me apoyara. Aunque Minamoto se me está actuando como de costumbre. Ahora es hora de ir... a la casa de Maya, para tomar su... la que suena que un corre por el persilio a toda velocidad. ¡Ey, Kanemoto! ¡Ey, Kanemoto, esto es malo! ¿Qué sucede? ¿Tienes la cara azul? Vino. ¿Quién? El jefe vino a reunirse contigo. ¿El padre Maya está aquí? Sí, caras. Bien, eso nos ahorra el problema de ir hasta Chi. ¿Dónde está? Espera, Oyo no está con él, ¿sabes? Si fuera así, seríamos capaces de alguna forma de sacarla para hablar junto con ella, pero... Ah, así que... Ese era el plan de ganar a Kasone. Gracias, pero... Tengo que superar esto, no puedo huir. Ya veo. Habla como si hubiera... si hubiera dado por vencido. De acuerdo, comprobemos esto. Este es como el último jefe de un manga de pelea. Esa fue la primera impresión que tuve cuando vi al padre Maya. Perdón por hacerlo esperar. No... ¿No viste? Tengo que mirarte por eso. Gracias. Enfrentándome a él de esta forma lo comprendo claramente. Este sujeto es peligroso, súper peligroso. Como decirlo, le diría que lo rodeas completamente diferente al de una persona común y corriente. Ahora, no soy un demonio. Te daré una última oportunidad. Date por vencido con Maya. Si lo haces, te daré un perdón especial. ¿Y si digo que no? Solo digamos que haré que me acompañes hasta que no sientas más ganas de decir eso. Parece que no ha venido a discutir las cosas. Si estás diciendo algo único como eso, tras entender lo que dije, o tienes agallas o es estúpido. Me pregunto cuál será. Más bien estúpido, pero para peor. Mis brazos y piernas no dejan de temblar solo teniéndose cierta conversación. Entonces no te presiones. No hay una chica en el mundo tan buena como Maya. Así son las cosas. ¿Qué tal si te consigo alguien más apropiado para ti? No lo ha dicho usted mismo. No podré encontrar a nadie en el mundo que pueda reemplazar a Maya. Por lo tanto, no puedo pensar ni tengo intención de pensar en otra pareja que no sea ella. Qué lástima. Discutamos las cosas tan exhaustivamente que estarás en el sentimiento de dolor para alejarte. Los bordes de su boca se curpan en una sonrisa. Eso fue una amenaza, ¿no es así? Aprizo con fuerza mis puños y concentro mi fuerza en mi abdomen. Si no lo hago, mis piernas se mirarían tanto que no seré capaz de mantenerme en pie. Si es necesario, haré amenazas o utilizaré la fuerza. Es lo que significa ser un padre. Si pudiera preguntar, ¿ha estado haciendo esa clase de cosas desde hace mucho tiempo? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Se me dijo que hace tiempo, cuando Maya era pequeña, tenía amigos, pero cuando descubrieron quiénes eran su familia, todos se fueron. Maya estaba feliz porque pudo tener amigos aquí. Entiendo el amor que siente por su hija. Sin embargo, asumiendo que ha asustado a todos los amigos de Maya hasta ahora, entonces... Entonces, ¿qué? Incluso si eres un padre cariñoso, estás haciendo un trabajo espantoso. ¡Hm! ¡Hm! Cualquiera puede escupir mierda. Si eres un hombre, ¡habla con tus puños! Repentidamente siento como si el cuerpo del padre de Maya me hubiera envuelto. El ambiente repentinamente cambia y se vuelve peligroso. Lo siento claramente en mi piel, como una descarga eléctrica. Creo que este sujeto está sediento de sangre. ¿Y dónde está Maya ahora? Si quieres saberlo, derrotame. Entonces te lo diré. Un solo golpe, Minamoto-san me dijo que tenía que hacer derrotar el primer golpe, pero... Lo siento, Minamoto-san. Estamos en niveles completamente diferentes por lejos. Eso es ridículo. Pienses como lo pienses. Pero... Es todo lo que puedo hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Haré que me escuches sin importar qué. Aquí voy. Tomando una postura baja, salgo disparado y... ¿Qué? ¿Ocurrió algo? Justo cuando intentaba acercarme un golpe atravesó mi cuerpo. El padre Maya parado frente a mí ni siquiera se ha movido un pelo. No, ese golpe fue tan rápido que ni siquiera lo vi. ¿Qué es? ¿Esta? ¿Qué? 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 ¿Ya terminaste? Es duro. Es tan duro que me gustaría decirle que esto es jugar sucio. El sudor está saliendo de carabolo de mi cuerpo. Estoy asustado. Estoy asustado. Estoy asustado. Estoy asustado. Estoy asustado. Quiero huir. El miedo enmana de mi corazón. Me golpean más bequillas. Pero ahora estoy despierto. Sabía esto desde el principio. Incluso si podía rivalizar con su fuerza o su técnica, sabía muy en lo profundo que solo podría perder. ¿Una vez terminaste? ¿Caí está de un solo golpe? No, no es eso. Continuaré sin fuerza cuantas veces haga falta. Yo no puedo rendirme. Esta vez me muevo izquierda-derecha, acercándome mientras mezclo movimientos. Otro duro golpe al estómago. Mi vista se tiñe de negro. Me asustaré para alejarme una buena distancia, rodando por el suelo. No puedo respirar bien. No puedo respirar bien. Cada órgano interno de mi cuerpo es tejimiento de dolor. Ni que hablar de mi estómago. El anciano me mira atentamente. Ya veo, un verdadero profesional no se relajaría con su aparente ni nada al estilo. Otras palabras, hacer algo astuto no ayudará. Lo cual significa que tengo que ir de frente. Dejo de pensar por un momento. Con todo en mi cuerpo, todo lo que puedo reunir avanzo. Acabo de lanzar siquiera un gruñido, soy golpeado por un impacto tan poderoso que mi consciencia, así como también mi cuerpo comienzan a tambalearse. ¡Ey, Kanemoto! ¡Ey, Kanemoto! ¡Ey, Kanemoto! Estoy herido de la cabeza a los pies. El sudor cubre todo mi cuerpo. Ah, es verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Un minuto. Ya veo. Estando el peso muerto de mi cuerpo me pongo en pie. Es inútil. Eres demasiado tonto como para siquiera comprender la diferencia en nuestra fuerza. Incluso si lo hiciera me temo que no soy suficientemente listo como para hacer algo al respecto. Siento las piernas pesadas. Mi cuerpo está inmóvil como pensaba. Sin embargo, aún puedo estar de pie y caminar. No me rendiré hasta que vea a Maya. Apertando los puños y mis dientes, reuniendo toda la fuerza restante de mi cuerpo, yo... Me muevo en el mismo lugar, el agrio dolor de los jugos gásticos ascendiendo de mano de mi estómago. Después de Tracarro con fuerza corro hacia él una vez más. Solo puedo mirar hacia adelante. Sin embargo, por mucho que lo enfrente, por muchas veces que prepare mis puños, es completamente inútil. No puedo hacer nada. No puedo conseguir nada. A la verdad de diferencia no puedo evitar hasta más que río. Bien. ¿Qué tal si te rindas? No. Yo no diré que no pude hacer nada cuando vea a Maya de nuevo. Por tanto, al menos una vez más, el suelo se tambalea como si minara por las nubes. Mi cabeza me duele. Un su fuerte pitido resuena en mis oídos. Su golpe siempre me atraviesa. El dolor suena dentro de mi cuerpo. No lo sabía. Sí que en verdad hay puñetazos lo suficientemente fuertes como podrían dañar el interior así como también el exterior. Valedición. El cuerpo se inclina hacia adelante como si fuera a colapsar. El suelo se está acercando. No puedo mover bien mi cuerpo. ¿Qué? ¿Ya estás acabado? Esa voz me despierta, uniendo lo último que de fuerza avanzó hacia delante. Apretando mis dientes tiro mi puño hacia atrás y lo lanzo hacia delante. Lo utilicé. No utilicé mi espalda. Ni siquiera había fuerza en ese golpe. Sin embargo, lo alcanzó. Al menos definitivamente lo alcancé. Ahora, vaya. Mi conciencia se desvanece rápidamente. Mi campo de visión se tiña de negro. Escucho una voz que se desvanece. Parece que tiene los ojos de un hombre. ¿Quién? ¿De quién es esa voz? Takumi-kun. No. Takumi-kun. Está llorando. ¿Por qué? ¡Idiota! ¿Por qué tú? Takumi-kun. Takumi-kun. Una persona hacia esa voz puede escuchar una voz llorosa de Maya. ¿Ah? Cuando intento cerrar mi mano, un fuerte dolor atraviesa todo mi cuerpo. ¡Takumikun! ¡Takumikun! Mis difusos pensamientos se aclaran instantáneamente. ¿Maya? Esta es mi habitación, ¿verdad? ¡Takumikun, me he dado cuenta! ¿Takumikun? ¿Estas despierto? ¿Tu cuerpo se encuentra bien? ¿Dónde te duele? ¡No! ¿Por qué me peleaste tan duro para llegar a este punto? Yo no lo llamaría una pelea. Fue algo más bien unilateral que otra cosa. ¡Altalimante! Si tu padre, si te duele el partido de los jugadores, se puede ser más de más de los años de los jugadores. tres marciales por más años que yo, para igualar a mi padre. No, es tan bueno. Eso... ¡Oh, maldito padre! ¡Hakumi-kun me ha hecho esto desde que... Mira que hacer esto. Es estúpido anciano. No cree que fuera tan lejos contigo. Maya se pone de mal humor. Extrañamente la admiro por ser tan parecida a su padre. Maya, ¿está bien? No. No, no lo está. Puedo soportar esto. Me recuperaré inmediatamente con un poco de reposo. Eso es, pero... Pero no puedo soportar esto. No es por hacerte pasar con tanto sufrimiento. Maya se pone de pie de un golpe. Qué peligroso es como si fuera capaz... Qué peligroso es como si fuera atacar la casa de su padre. Sí, entonces déjame dormir un poco más. Ah, ¿verdad? En ese momento... Sí, es verdad. Mientras tanto... Te tomaste la molestia de pinar a verme, Maya. ¿Puedes quedarte a mi lado? Ah... Ah... Pero... Pero... Diciendo esto a hacer la mano de Maya. No entiendo. Me quedo tranquilo para estar contigo. Mientras decir eso... Maya se siente tranquilamente a mi lado. Vale. El vídeo sí no va a ser muy largo. Así que... Lo vamos a dejar ya aquí. Ah... Ah... Ay, lo siento. Vale. Espero les haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, comentar y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!